Les voy a contar cosas reales que me han pasado a mí en mis casas de renta, en el Airbnb, en VRBO. La policía me tiró la puerta de uno de mis Airbnb. En la segunda vez, un inquilino tiró tiros en el patio de la casa. Esto me pasó al principio de tener renta en Airbnb. Te imaginas cómo estaba ese corazoncito. Casi me muero. Una vez, a las 3 de la mañana, unos muchachos que estaban ahí, jovencitos, se me tiraron del segundo piso para la piscina. Pero te imaginas que uno de esos muchachos se hubiera caído y qué sabe. Mejor ni pensar, ¿verdad? Cuando usted está rentando una de las casas en esto, en Airbnb, VRBO, usted lo primero que le tiene que decir es no party al lado. Ningún tipo de fiesta. Habían 5 mesas que habían reservado con pastel, con silla, para hacer unos 15, qué sé yo. Lo que me pasa a mí es como que de locos. Les voy a contar cosas reales que me han pasado a mí en mis casas de renta, en el Airbnb, en VRBO. Estoy seguro que todos los que van a estar viendo esto, si han rentado casa en Airbnb, me imagino que van a poner sus comentarios aquí abajo de cosas que le han pasado a ellos, porque yo estoy seguro que cuando tú tú rentas en Airbnb, tienes una cantidad de cuentos, porque imagínate, las personas que vienen a Las Vegas a un Airbnb, lo que pasa es metralla de metralla. Te voy a contar 4, para no hacer videos largos, pero al final de todas estas anécdotas, voy a tenerte lo mejor. Así que si tú no quieres perderte lo mejor, tienes que asegurarte de llegar hasta el final. Aquí está el chisme. Yo soy seguro que mucha gente está, pero Juan Carlos, ¿qué te pasó? La policía me tiró la puerta de uno de mis Airbnb, como los cuento. Me levanto por la mañana. La suerte es que yo tengo cámaras en todo mi Airbnb. Airbnb y mi esposa lo primero que hace cuando se levanta a la mañana es chequear las cámaras de las propiedades, porque nosotros tenemos ring. Es fácil checar todo lo que pasa en todas las casas en un momentito, porque los ring a veces detectan solamente cuando hay movimiento de personas. Entonces nosotros podemos saber rápido cuándo entran, cuándo salen y bueno, todo lo que pasa. Te podrás imaginar con la cara que me miró mi esposa hoy, cuando me dice, Juan Carlos, levántate que en una de las casas está la policía y rompieron la puerta. Ya yo estoy acostumbrado un poco a eso. No me quita el sueño y eso se los voy a contar al final. Eso es lo que usted realmente quiere saber de estos cuentos que te voy a estar haciendo. Yo sé que me va a decir, pero Juan Carlos, el Airbnb no es legal acá en Las Vegas. Bueno, mi gente, recuérdense, yo se lo he dicho en varios videos. Si no has visto, te los dejo por acá. Es legal en el estado de Nevada rentar Airbnb en algunos lugares como Henderson, no Las Vegas. En Las Vegas depende de donde tú estés viviendo y si estás viviendo la propiedad o no la estás viviendo. Tiene diferentes regulaciones. Ahora mismo estamos en espera en algunas de las propiedades que le den licencia para poder rentar legalmente esta casa en el Clark County no incorporado. Ahora mismo la asociación de short term rent de aquí de Nevada ha demandado al Clark County por tomar medidas inconstitucionales con respecto a las medidas que ha puesto para estos Airbnb. Y bueno, no es el motivo de hoy. Le sigo con el chisme. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? No pánico. ¿Qué fue lo primero que hice? Tiré screen chat de todas las cosas, la policía adentro, la puerta tumbada. La mujer, por supuesto, del Airbnb me había llamado a las 3 de la mañana, cosa que yo no iba a hacerlo. Estaba durmiendo, por supuesto. Yo tomé esa foto, me hice como que fulana, ¿qué pasó? No me respondió. Le mandé fotos y estoy viendo esto. Cuéntame, no me contestó. Yo quería que todo lo que usted pasa en el Airbnb, usted tiene que ponerlo por escrito. Las palabras se las lleva el viento. ¿Qué fue lo que hice? O esas cosas son otras cosas que le van a servir mucho porque no sé usted. Cuéntame usted lo que le pasó y qué fue lo que usted hizo, ¿no? Pero bueno, ¿qué fue lo que yo hice? Lo que tiene que hacer usted es llamar al Airbnb, decirle lo que está pasando. Le puse primero, como le puse toda la foto, para decirle al Airbnb, por favor, checa la foto que te acabo de poner en el mensaje que le mandé a la guest. Ya vieron la foto. Ellos me dijeron, ¿sabes qué? Lo que se hace en esos casos, cuando hay una rotura grande, pues tienes que abrirle un ticket. Tienes que ponerle el costo, los recibos, las fotos de las reparaciones. Entonces, es que ellos le reclaman al guest y el guest entonces te paga mediante el Airbnb. No trates de arreglar cosas por fuera. Trata de involucrar al Airbnb. Aunque ellos a veces se limpian mucho las manos como poncio piloto. Pero eso es lo que tienes que hacer porque si lo haces para afuera y después realmente quieres reclamarle a ellos, no vas a poder. Por supuesto, la guest quería que, según ellos, como la policía fue la que tumbó la puerta, la policía dice que ellos pagan. Y le dejaron un envocho. Fui a la casa y le dije, eso es un problema tuyo. Yo voy a reclamar al Airbnb. Usted le pide a la policía y usted le paga directo al Airbnb. Y es como Airbnb me paga a mí. Así las cosas más limpias. En estos problemas, mi gente, hay que pensar con cabeza fría. Así se resolvió. Al final, ¿qué fue lo que pasó? Yo tengo en este momento una puerta nueva de paquete con un llavín que le puse que hace rato quería poner y que nunca tuve el tiempo. Esta puerta, pues, es mucho mejor hermética. Aquella puerta la entraban bichos por debajo. A esta puerta de metal, aquella de madera. Yo siempre veo, mi gente, las cosas positivas de todo lo que pasa en la vida. Porque de cada cosa negativa vienen cosas positivas. Y bueno, yo encantado con mi nueva puerta y que no la apague yo. Bueno, ese es uno de los cuentos y esa es una de las moralejas. En la segunda vez, un inquilino tiró tiros en el patio de la casa. Eran creo que como las 6 de la tarde. El vecino me llama. Juan Carlos, están tirando tiros en el patio de tu casa. Y yo creo que la policía está en camino. Bueno, efectivamente no pasó ni 15 minutos. Llevo ahí que la policía estaba en la casa. Esto me pasó al principio de tener renta en Airbnb. Te imaginas cómo estaba ese corazoncito. Casi me muero. Bueno, fui para allá. En resumen, mi gente, eran unos amiguitos que estaban especulando que tenían unas pistolas. En Estados Unidos, como no es problema tener armas, nada, que quisieron enseñar a las novias que tenían un arma nueva. Tiraron dos tiros para arriba. ¿En qué paró la cosa? Vino la policía. Lo tuvieron hasta las 3 de la mañana. Esposado en el carro. Averiguando qué pasó, cómo fue. Yo estuve también hasta las 3 de la mañana. Afuera de la casa. La policía preguntándome, ¿qué quiero que haga? Yo le dije, métete los presos. ¿Qué me importa? Pero bueno, le di un segundo chance. Porque hasta la policía le dijo, bueno, son las 3 de la mañana. ¿Para dónde van a ir esas personas? Yo le di un segundo chance. La verdad que no se los merecían porque a las 11 del día que tenían que salir, esos muchachos no estaban saliendo. ¿Tú quieres que te vuelva a llamar a la policía? Bueno, enseguida salieron. Le di una hora gratis de cortesía. Salieron. De los primeros estreses que tuve, eso nunca más va a pasar. Cada vez que hay un problema, usted lo maneja cuando usted puede, cuando usted quiera. Y muchas veces yo lo que hago es mandar los handmaids. Esta vez fui porque la puerta tenía que yo que ponerle el código, un código nuevo. Eso no lo podía hacer otra gente por mí. Otra de las cosas que me pasó, mi gente, una vez a las 3 de la mañana, unos muchachos que estaban ahí. ¡Jovencitos! Se me tiraron del segundo piso para la piscina. Lo que pasa es que mi mujer es como una lechuza. Y a las 3 de la mañana se le ocurrió levantarse, miró a la cámara y vio que los niños se estaban tirando de la piscina. ¿Qué tú crees que pasó? Juan Carlos ahora llamando a los muchachos. Oye, ¿qué están haciendo? Con suerte nada malo pasó. Ya los muchachos al otro día se iban. Por lo tanto, ya dejé que pasara. Pero les dije, les di un más review. Y bueno, pero te imaginas que uno de esos muchachos se hubiera caído y que sabe. Bueno, mejor ni pensar, ¿verdad? Pero esos son uno de los riesgos que uno pasa. Por eso usted tiene que estar con la casa asegurada y tener buena aseguranza por si cualquier cosa de esas pasas. Y bueno, aquí te va el último. Cuando usted está rentando una de las casas en esto, en Airbnb, VRBO, usted lo primero que le tiene que decir es no party al lado. Ningún tipo de fiesta. ¿Y qué tú crees que pasó? Él dice, no, no es fiesta. Es un meeting. O habían cinco mesas que habían reservado con pastel, con silla, para hacer unos 15, qué sé yo. Tú sabes cómo estaban. Habían 15 carros afuera de la casa. Le dije, hey, o recoges el padricito, o recoges la fiestecita, o llamo a la policía. Y bueno, aquella gente se acoplaron, al final recogieron sus mesas, hicieron la fiesta adentro. Por supuesto, esa persona no me la dejó pasar y me dejó un mal review. Porque supuestamente no era nada lo que ellos estaban haciendo y yo la amenacé con la policía y demás. Por supuesto, las casas para esta Airbnb son para que tú vengas de vacacional de otro estado o para que tú estés ahí un tiempo entero, un mes completo. Entonces, si usted, recuerden, si usted quiere rentar su casa en Airbnb, usted la tiene por un mes, es completamente legal. Pero si usted la está rentando día a día y tiene licencia para rentarla día a día, entonces, mi gente, usted no puede permitir fiesta porque eso es una de las cosas que te exige el Clark County. Conclusiones de todas estas cuentas que te he hecho, que todos son verdad, viene la parte final. Y ahí están los dos tipos de comentarios que voy a estar escuchando y voy a estar viéndolos aquí abajito. Si me lo pones, me lo pones ahí sin miedo, sin miedo al éxito. Ponme ahí abajo qué es lo que tú estás pensando. Ahora, hay dos tipos de gente que van a estar escribiendo. Están los que tienen Airbnb y le ha ido muy bien ganando bastante dinero, como Menda. Y está diciendo, bueno, ahí hasta me hace un cuento parecido, ahí me lo pone. Y bueno, ahí entramos en el chisme y ¿qué te hiciste? Porque me imagino que ustedes lo que querían saberle, bueno, ¿qué es Juan Carlos? ¿Qué hiciste? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te fue? Ese es un tipo de persona. Nada, pero esa gente sigue haciendo Airbnb, esta gente sigue en su negocio y su cosa. Y está el segundo tipo de gente que va a estar viendo este video. Y ese segundo tipo de gente dice, por eso es que yo no hago Airbnb. Airbnb, me muero del corazón, te imagínate. No, es que yo no tengo casa de renta porque yo no estoy para limpiar el toilet. Ese tipo de gente es el que nunca va a tener nada y el que nunca ha tenido nada. Porque a todos los problemas que hay en la vida, pues como que los atrae. Son imanes para tener problemas. Caballero, no hay un millonario que no tenga problemas. Todos en realidad tenemos problemas. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el millonario? Es que sabe cómo lidiar con los problemas. ¿Tú te imaginas que el policía, si bueno, si usted es policía, ponme ahí. ¿Te imaginas que un policía cuando va a salir, este, ay, que se me pasa algo. Ay, si tengo que coger preso a alguien. Oye, no, el policía está preparado mentalmente a todo el tipo de problemas que venga por ahí. Así mismo, mi tico, mi gente, son las personas de éxito. Así soy yo. Mientras más problemas tenga, más éxito y más dinero. Porque la habilidad de un millonario es cómo resolver problemas. Eso es lo que no la mayoría puede hacer. Pónganme ahí en los comentarios porque esto, mi gente, es oro. Este cuento y esta moraleja es oro. Yo, cuando tenía solamente dos casas, no la estaba rentando todavía, no estaba. Ya tenía la ventaja que te tuve una casa, la renté, compré la segunda. Cosa que yo sé que no es el average de las personas, pero mucha gente tiene. Mira, compra su primera casa, renta la segunda. Pero esto de decidirme a tener más casas, poco que me palpitaba el corazón. Porque si, imagina que qué pasaba si perdía el trabajo, qué pasaba si me enfermo. Pasaba sí, 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 sí. Bueno, yo hasta, no fue hasta que un amigo judío, a que usted vea la mentalidad de esos judíos. Nosotros estamos jodidos porque no sabemos ni qué hacer. Ese era yo antes de, bueno, qué voy a hacer. Inclusive, ya tenía licencia de Real Estate. Es que es diferente, mi gente, a ser Realtor y ser inversionista. Son completamente dos cosas diferentes. Yo era Real Estate, me estaba yendo bien en Real Estate, pero no sabía cómo invertir mi dinero. Te vas a poner a comprar casa porque era Real Estate. No, pero a mí me daba miedo. Yo no sabía qué hacer. Hasta que ese judío amigo mío le digo, oye, ¿qué pasa si me pasa algo? Dice, Carlos, siempre, siempre, siempre tú vas a poder rentar una casa. Siempre. Lo puedes rentarla en Airbnb. Lo puedes rentarla en Airbnb o algo. Lo puedes rentarla y rentarla por cuarto. Yo tengo unas amistades que hace rato, hace rato, está rentando las casas por cuarto. Es decir, renta 500 dólares este cuarto a uno, 500 dólares este cuarto a otro. Le renta un estudio aparte completamente por mil dólares y la casa principal la renta en mil quinientos dólares. Lo que tiene es lo que tiene y al final le está sacando mil cuatro mil dólares a la casa. De eso tengo muchas personas. De hecho, tengo una casa que acaba de salir a la venta en estos momentos que tiene la casa principal con tres cuartos, cuatro baños creo que tiene la casa. Así que si usted la quiere ya lista con tres estudios que casi es un triplex, pues llámeme porque tenemos esa casa ahí disponible. A lo mejor cuando usted esté viendo este video es un año o dos años desde que estoy hablando aquí. Pero bueno, siempre hay casas por ahí que tienen un estudio o dos estudios. Nosotros como somos hispanos, pues sabemos muchos hispanos que tienen casas con estudios y que nos quieren vender porque nos saben que nosotros somos el top 1% aquí de los realtors. Y entonces, nada, que llámeme para yo ayudarlo a que usted pueda hacerse inversionista y que otra gente le pague la casa. Como este amigo que compró esa casa con nosotros, que hizo estos estudios y he estado viviendo de gratis desde hace mucho tiempo. Yo quiero oír comentarios porque estoy seguro que la mayoría de comentarios negativos son de gente que ni tienen la primera propiedad. Las personas que sí ya tienen muchas propiedades y saben que le están sacando dinero. Pónganme en los comentarios qué les ha pasado a usted con su Airbnb. Pónganme ahí si le ha pasado algo igual, peor o menor. Esto que le estoy diciendo. También he tenido muchas otras cosas que me han pasado, pero ¿para qué? Más nunca termino este cuento. Bueno, eso es todo por hoy, mi gente. Mi nombre es Juan Carlos Carreras. Soy su Real Estate y fano aquí en Las Vegas. Estos videos salen de lunes a viernes a las 12 del día. Y si llegó aquí hasta el final, estoy seguro que ya me dio ese like. Y si todavía no me lo ha dado, por favor, pues venga ese like porque eso me va a ayudar grandemente. Claro que les voy a seguir contando cosas que me pasan a mí y cómo es la vida de una persona que tiene éxito. Porque yo estoy seguro que de mi boca solamente va a salir éxito. Porque eso es lo que yo voy a tener. Dicen los libros que yo me leo que lo que sale de tu boca es lo que realmente va a pasar. Porque como que el universo escucha todas esas cosas. El universo yo creo que es la subconciencia. Es lo que hablan estos libros. Entonces mi boca va a escuchar de mí que voy a ser billonario. Billonario con B de bueno. No B de burro como dicen muchos por ahí. B de bueno. Las cosas positivas de su boca salen cosas positivas. Para que ayude al prójimo. Para que pueda ayudarse usted. Para que ayude a su familia. Os vemos, mi gente, en otro video. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina